¡PALMAS! Quiero que todos hagamos palmas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, la gente que está allá atrás, por favor! ¡Necesito palmas arriba, más palmas arriba con Neonazca! ¡Ahora salta, salta! ¡Cóndela, ya! ¡Oiga la cumbia! No vuelvas más allá, no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer ¿Cómo? ¡No se escucha nada! ¡Mentí! No vuelvas más aquí, nunca más ¡A mis brazos! ¡Báilalo! ¡Ahora sí, cantando! ¡Mentías cuando me decías que yo era solo para ti! ¡Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz! ¡Mentías, bien te creías! ¡Y te guardabas de mi gran amor! ¡Mentías, bien te creías! ¡Me destrozaste el corazón con tus mentiras! ¡Malmas arriba, palmas! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que tener agujetas mañana! ¡Eso es, arriba! ¡Mentías, bien te pareías! ¡Mentías, bien te pareías! ¡Mentías, bien te pareías! ¡Precisamos una más arriba! ¡¿Dónde está David? ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¡Prepárate! ¡A de tres un mole! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos ahí! De nubes a domingo voy desesperado Y el corazón prendido ahí en el calendario Buscándote, buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas miran, yo voy al contrario Tomiéndome la vida a las normas y a tragos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, que juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, que juego la vida por ti Si hay que ser torero Soy una rumbeira, rumbeira salvaje Baila a mi manera, como los primates Soy una rumbeira, voy cortando el aire Y si me dan cuerda, ya no hay que me pare Soy una rumbeira, rumbeira, rumbeira Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas Ahora sí Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Soy una rumena, rumena, rumena Vamos a bailar Soy una rumena, rumena, rumena Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Tomamos con las cajas Todos caminamos, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Tomamos con las cajas Vale, 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 calma, eh Ya pasó Ha dicho un fuerte aplauso a nuestro tipo en particular Fuerte aplauso para él, claro que sí Ahora te llevo un plátano canario, mi niño Vamos allá Bueno, esto es un buen tu cariño, que luchita Es para ti Qué suerte la mía Puedo verte al despertarme cada día Cuando viajo se me da por extrañarte En mi cartera tu fotografía No sé qué tiene en tus labios, tu boca, tu piel Que nunca se acabe esta luna de mí Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor Somos como una jugada Bailamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor No sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy Que no esté veneno Y oigo truenos y no estás Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy Y odio este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mirada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Mil momentos para darte Prefiero ver nada más Imposible este pasado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes No olvido de quién soy Que me has hecho ¿Dónde voy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente esto es una alucinación Tiempo Lejos sin sentidos Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno Y odio cuando estoy Lleno de ese veneno Y oigo truenos Y no estás Guapa Ahora sí Alessandra No quiero Tampoco la vida soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta en el banco con dígitos y mucho cero Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Ahora sí Queremos ver a todo Santa Cruz Que las dos manos arriba Levantad más dos manos A copa arriba Y preparad Vos queda muy tan hoy Saltamos Saltamos Con un hebrasco ¡Vamos! молодá Ola sí Quiero escoitar vos pero desde ben perto que no se escoita ali arriba ¿Cómo dí? Si todavía me amas como antes ¿Qué? ¡Va, salto! ¡Fuerte! ¿Qué? Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé ¡Muitísimas gracias! ¡Muitísimas gracias! ¡Muitísimas gracias! ¡Muitísimas gracias! ¡Muitísimas gracias! Superior a mí En las fuerzas que me llevas Y en el pulso que mantengo Con la oscuridad que tiñen de oscuro tus ojos negros Y que me cuentas del tiempo que pasa en tus pestañeos Y que me traes por esta calle de amargura y de lamento Y yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Y apanica tu mirada tan despacita y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa ¡¿Cómo?! Y mi algoada es tan babada Todavía ha sido un sueño Muy real y muy profundo Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo En la guerra como en el amor Todo vale y siempre queda un perdedor Normalmente pierde el que quiere más Al igual que en una mesa de blackjack Me olvidaré de tu amor de garrafo Me olvidaré de tus besos seguras Hoy voy a darle a mi pobre corazón Un par de capas de alguna pintura Que borre las humedades Que le han dejado tus recuerdos ¡¿Cómo?! Las piedras en el corazón Mis sentimientos van en un chandal Y los tuyos me estén de dior Una tarta de fe por favor Para este desnatado corazón Que poco a poco se desangra Para olvidar esta radio Y de quererte pasé mis años Olvidado en una trampa Para ratones en las que tú eras el queso Tu con carrera en el amor Y yo en primero de la ESO Para estudiar el primer beso que me diste Y ahora te digo que no tienes corazón Que no me dejas elección Que nuestra relación con el chiste Querida Barbie de esta radio Corre tú que él te está esperando ¡Vamos! 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 Has nacido artista, no sé Se te nota en la cara Tienes mucho poder Te maquí abajo y verás Como cambia tu vida Es muy fácil ganar ¡Vamos! 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 Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!